Particularmente en este edificio que es el centro cívico donde nuclea la mayor parte de la administración pública y también en el hospital Rawson donde también se está trabajando de igual que manera y en tribunales iba a existir un artefacto explosivo. Así que en base a eso estamos trabajando, reitero, creemos que en un momento u otro podemos tener novedad al respecto todo lo cual se está tramitando a través de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales y en este caso está el fiscal coordinador que es el doctor Renato Roca. Sí, claramente estamos viviendo momentos de conmoción en donde hay quienes están buscando conmocionar, generar caos con convocatorias falsas, con llamadas falsas como la que estamos teniendo ahora, con las convocatorias que se están haciendo por WhatsApp o por redes sociales para convocar a saquear, a generar caos y tensión social y a partir de ahí la definición clara de que tenemos una policía preparada, tenemos un trabajo en conjunto entre policías y fiscales para atender esas situaciones. Aquí no da lo mismo estar del lado de la decencia que del lado de la comisión de delitos y a quien quiera generar esta conmoción o prestarse para la comisión de estos delitos, como pueden ser los saqueos o como pueden ser estas llamadas falsas, decirles que vamos a caer con todo el peso de la ley como ya lo hicimos en otra ocasión, como ya ocurrió el año pasado, como ya ha ocurrido también en el caso de los saqueos que cayó el proceso de flagrancia y sancionó y condenó a quienes tuvieron esos acontecimientos o como también se condenó a quienes hicieron llamadas falsas y generaron esta situación de un daño significativo de paralizar la administración, también lo vamos a hacer en esta ocasión. Vuelvo a decir, tienen que ver con el contexto de conmoción, son hechos distintos, sí, son hechos distintos, pero en todos los casos, para la convocatoria de saqueos o para estas llamadas falsas, estamos avanzando y preparados para identificar responsables si actúan y cometen los delitos.